Mi nombre es Nimi Elena Chenaguccia Díaz, vengo de Venezuela, he estado a Aragua, Maracay y tengo 50 años de edad. Me dedicaba a los niños de 3 añitos a 6 años de edad, ya cuando pasan a primer grado. Actualmente cuido a dos hermosas niñas, a dos hermosas peruanas, me dan la oportunidad. Vengo presentando dolencia en la parte de la pierna acá, literalmente a veces no puedo ni caminar, me duele mucho y la parte lumbar. En Venezuela, más nunca yo pude a un médico porque como todo está tan caro, acá no se me daba la oportunidad. Primero por lo que uno gana acá, uno lo hace en la cuesta básica, que si la comida, la riendo y esto es costoso, muy costoso. Gracias a ustedes, a la ONG, el beca, me he podido hacer por lo menos estos exámenes que me alivia algo. La atención demasiado buena, el chico que es el promotor, muy atento, muy amable, pendiente de los pacientes. Yo particularmente he estado en contacto con él en todo momento y en todo momento me contestan y bueno, eso de verdad habla muy bien de ustedes. Eso me llegó como que dice, como decimos nosotros, anillo al dedo, porque yo particularmente no voy a tener dinero para, a mí me han hecho tres placas y eso es costoso. Particularmente uno acá se limita entre el arriendo, la comida o la salud. Gracias a ustedes, por supuesto, estoy acá haciendo método, si no, no me lo voy a decir esto todavía, tengo lo por seguro. Muy buena la atención, es de verdad una písmica muy bonita, limpia, aseada, de verdad cumple con las normativas de la salud, pues es muy buena, de verdad muy bonita. Mira, primero que nada agradecerlos, tanto ustedes o las personas internacionales que están detrás de toda esta organización de la ONG. De verdad, mira, yo como inmigrante los aplaudo enormemente porque es una labor noable, bonita, que ustedes todos están pendientes. Saber, querer ayudar al prójimo sin saber de dónde vienen o qué estatus político, o sea, a ustedes no les importa eso, sino el ayudar a las personas. Y de verdad se los agradezco de parte de mí y de todas las personas que han ayudado, muchas gracias.